El último informe científico federal emitido por Estados Unidos alarmó a la comunidad por su inminente llamado a actuar ante la llegada del cambio climático al país. La Casa Blanca instó a tomar medidas con urgencia ante el ya notorio y creciente efecto ambiental que golpea a la nación. Se observa que el cambio climático, considerado un problema distante, se ha convertido en una situación real. El informe advierte sobre el aumento de los niveles de agua en algunos estados del país y la posible desaparición a futuro de importantes ciudades, entre otras consecuencias.